Estamos acá y vamos a ver qué les va a suceder No 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 Ah 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 La puta madre Ah 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 Estoy alcanzando, puto No, 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 no Ahí viene mi Manco Ramírez En la poronga de Renault 21 esa Alta verga Mirá, mirá Manco ¿Qué haces Emiliano? Un caño 21, ¿no? Alta nave, chaval La verdad que estoy... Estoy... Re zarpado andaré en ese Si Que onda cutifiesta Me tuvo que venir a endurear solo Se te pinchó la zanela Para mi me cagaste a chamullo Para quedarte a dormir la siesta Mirá, mirá como está el día chabón No sé No sé Oras Especial 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 ¡Uff! ¡Qué bala de paso! ¡Gracias! ¡Gracias!